un body para bebés de 8 meses guiándonos del patrón cortamos el body y las mangas unimos por laterales luego de pasar costura vamos a colocar las mangas, acá las tenemos pasamos costura en la parte baja y luego unimos por la sisa luego de colocar las mangas le colocamos una elástica en el cuello en la parte inferior colocamos elásticas refuerzos para colocar botones y ojalos, de esta forma colocamos botones y ojales en la parte inferior, combinamos con un lindo cintillo, de esta forma tenemos un body con cintillo y medias, hasta el próximo proyecto